Y dice Salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos sigan rapeando de al barrio Salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos sigan rapeando de al barrio Los tribunos, silencio, brígido dentro de un mundo cívico Donde el rico le roba al pobre y el pobre le robará al otro pobre Pero más pobre es aquel que le roba al ofreo para saciar su sed Este es el mundo de las contradicciones donde Aquel que todo tiene, nada quiere y el que nada tiene, todo quiere Entonces, entonces tienes que aprender que No importa, no es como morirás, no importa, es como te recordarás Tantos recuerdos, unos fríos como la noche y otros cruces como la Y el salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos sigan rapeando de al barrio Salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos sigan rapeando de al barrio Hey, hey, suena yo a él, me van a, me levanto de la cama Salgo de la casa, trabajando, espero que paga, vamos a ver a la revisión Y yo le pido a Dios, que me libre de la tapa, que por siempre está bien Oiga señor, cama y pequeño, yo no soy ningún santo Y no ando mitigando el ser y mi trabajo, decir lo que siento Soy sincero cada vez que puedo y sin temientos, porque tengo miedo La vida me enseña los modos de sobrevivencia, de llenar justicia Y a la confianza, no se dan regalos cualquiera Quedamos sin ser los primordiales, para alcanzar tu suerte Y no caer, que la mitad va a cierta alerta Yo ni de patear, me hueco, se la va a cierta alerta Yo vuelvo a todos a mirar, la puerta va a cierta alerta Y cuando se les cuesta que no te podrán frenar Muchos prenderán la mano y esperan que pueda hablar Esta es La música para la gente, el padre Este es el Ander Y dice Salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos siguen rapeando en el barrio Salgo de casa, las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra, ellos siguen rapeando en el barrio Para la mano que voy a intentar ser la verdad Buscando soquita, cantando la tata La gente del barrio que me va a escuchar Seca el estilo que tengo, yo no me paro Me paro, se la no pa' acá, no pa' todos los carros que van escuchando El estilo que te traigo, cua show Esta, esta que va, como le va Que le vaya genial La música sigue sonando Para el padre, para toda la gente en verdad Ya no me queda na', ya no queda na' Lo que queda son las ganas Seguir soñando igual Y yo Quiero Pegar Otro sonido en sí, el cielo del bar Espérate Que ya no hay calma Esa es la que va, la que va Para la gente Y dice el coro como Salgo de casa Las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra Y yo sigo rapeando en el barrio Salgo de casa Las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra Y yo sigo rapeando en el barrio Salgo de casa Salgo de casa Las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra La vida me narra Y yo sigo rapeando en el barrio Salgo de casa y las mismas caras y el mismo escenario La vida me narra Y yo sigo rapeando en el barrio Oh yeah Que el aplauso Rapero rico Oh man Bueno si yo no quería rapear con un público Tan euforio como ustedes Están juntos allí Solo Y vamos a dejar un aplauso Y gracias por el espacio Que les vaya todo genial Que Dios los bendiga a todos por igual Que lleguen a ser más su destino O a donde vayan Yo con todo respeto al mundo Cancelé por su asiento Buscando cualquier aporte Debo ser Alessi Hasta la próxima Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! Inicial cierre de puertas Bueno chicos, muchas gracias a toda la gente Que les vaya todo por lento Que lleguen a ser más su destino Que Dios los bendiga a todos por igual Que lleguen genial Que les vaya todo por lento Hasta la próxima Si el ponento no permite Muchas gracias a todos los que colaboraron Y a los que no Que Dios los perdone Usted no sabe lo que hace Que les vaya todo genial Y no piensen que la colaboración Se la utilizaba para comprar drogas Copete O algo por el estilo Porque ya vengo listo La mentira que les vaya todo genial Cabro Que bien si les vaya todo por lento Hasta la próxima Si el ponento no permite Chao Cambio y fuera Está grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando? Vale cabro, muchas gracias Que les vayamos a la comisión De la comisión ¿Eso le Harajson? ¿Suskulleros o compas? ¡Gracias! ¡Usted no puede ser! ¡Suskulleros o baraj mana! ¡Suskulleros o barajanton! ¡Vacити áluminense! ¡Vac invitación! Gracias.